El saludo va para el gigante rey del sabor, Rigo y Pedro Mendes. Debo resignarme a que no estés, aunque estés muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. Y échale, sombra, venga. No te vaya bien, no te extrañaré, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Tú que más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Y llegó, su majestad, su majestad, jalado, jalado. Debo resignarme a que no estés, aunque estés muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. No te extrañaré, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Tú que más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Tú que más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él.